¿Está viendo ahí? Sí, perfecto. Bueno, el trabajo que voy a presentar ahora es un trabajo realizado en la provincia de Córdoba, Argentina. Se titula Aplicación de la metodología LUME a un sistema hortícola agroecológico de Córdoba, Argentina. Mi nombre es Luciano Locati, soy ingeniero agrónomo, especialista en agroecología y conjuntamente con las personas que figuran ahí en la pantalla, conformamos un equipo de trabajo en el ámbito de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y pertenecemos también a un espacio que es el de la Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía y Alimentaria de Córdoba y un par de los integrantes del Movimiento de Agricultoras y Agricultoras Urbanos de Córdoba. Como para situarnos un poco, bueno, Argentina está en el sur del continente americano, la provincia de Córdoba está en el centro de nuestro país, de Argentina, es una provincia meridional con un clima semiárido, y el estudio de casos está situado en la ciudad capital de la provincia de Córdoba, la ciudad de Córdoba, que tiene una concentración importante de la población urbana, urbana, de casi más de un millón y medio de personas, y que está rodeada por una zona, un territorio que es el principal proveedor de alimentos de cercanía, verduras sobre todo, que es el Cinturón Verde de Córdoba. El estudio del caso está situado en una parte de este Cinturón Verde, esta región productiva que rodea la ciudad, que es el campo del Movimiento de Agricultores Urbanos de Córdoba, en el Cinturón Verde Norte de la provincia. ¿Cuál es la problemática que tenemos en el territorio? Bueno, es un doble proceso que estamos identificando, que se han identificado los autores. Hay una expansión de la agricultura industrial desde afuera del territorio hacia adentro, la agricultura industrial contaminante, extensiva, y de adentro hacia afuera, el desarrollo inmobiliario, la ampliación del ejido urbano, sobre las áreas más productivas y más fértiles de toda la provincia. Esto está haciendo que se achique el Cinturón Verde de Córdoba, no solamente en su superficie, esas dos superficies son del Cinturón Verde Norte y Sur de la provincia de la ciudad de Córdoba, sino también en cantidad de productores y productoras. Esto genera que se aumenten los costos del transporte del alimento y que disminuya la calidad de las verduras que se producen en ese Cinturón Verde, sumado al modelo productivo que las impulsa, que es contaminante, que deja residuos agroquímicos, tanto en las verduras como en el territorio. Por eso también a este proceso se le suma la pérdida de servicios ecosistémicos que están relacionados con esos sistemas productivos, y la pérdida de la soberanía alimentaria. En definitiva, hay una expulsión de los sistemas, áreas más periféricas, de los sistemas de producción de alimento, por lo tanto ahora los autores definen como, más que Cinturón Verde, regiones agroalimentarias, las que son las productoras de alimentos, porque cada vez se van más lejos de las ciudades. Y ese es el caso del estudio que vamos a analizar. El objetivo del trabajo es analizar, mediante la metodología LUME, que es una metodología económica, de análisis económico y ecológico, de los sistemas productivos, el estudio del campo del movimiento de agricultores y agriculturas urbanas de Argentina, y evaluar su sustentabilidad. Lo que analiza la metodología rápidamente LUME, es la conformación del grupo social de gestión del agroecosistema, que sería este colectivo, que produce en el territorio, y a diferencia de la economía clásica, ha sido un análisis con la mirada de la sustentabilidad, perdón, pero estoy admitiendo a cada uno que me aparece en la pantalla. Tranquilo, yo lo hago. Bien. Bueno, y que no considera solamente la dimensión económica, sino como dentro de este nuevo paradigma de la agroecología, una trayectoria histórica del grupo que produce en el territorio, cómo también se vincula con el territorio esta organización en la producción de alimento, y hace un análisis de todas las dimensiones de la sustentabilidad, que tienen que ver con el mantenimiento de la producción en el tiempo y en el espacio de alimentos sanos. El movimiento de agricultores urbanos es una organización que hace más de 10 años, impulsa los procesos de transición agroecológica y soberanía alimentaria en la ciudad de Córdoba y alrededores, y actualmente está en un campo de colonia tirolesa, muy cercano a la ciudad de Córdoba, a 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en donde produce verdura agroecológica variada. Y desde el territorio es donde proponemos, yo formo parte de él también, aparte de ser docente, proponemos una transición agroecológica de estos sistemas. La comparación que hace este trabajo es una comparación de sistemas productivos, porque el movimiento estuvo en otro campo, en otro territorio, también del Cinturón Verde en 2019, y lo compara también con el sistema agroecológico actual en Colonia Tirolesa. La comparación se hace a través de atributos de sustentabilidad, esta comparación de distintos establecimientos, y después también se hace una comparación el 2020 con el 2021, que es una comparación en el tiempo en el mismo establecimiento. La metodología LUME abarca dos aspectos principales, una valoración cualitativa, que tiene que ver con describir y caracterizar la estructura productiva y cómo cambia en el tiempo, y una cuantitativa en donde lo que se da valoración es a la actividad económica, a los flujos económicos, y a los flujos ecológicos. Algunos productos de los que se puede desprender este trabajo es la reconstrucción de toda la línea de tiempo de trabajo del movimiento de agricultura urbana, que esto nos permite destacar los hitos más importantes que generan un cambio en la organización y en lo productivo. La reconstrucción de los croquis productivos, que nos dice cómo se está trabajando en el tiempo y en el espacio, la actividad productiva, la valoración de los atributos de sostenibilidad que los define la metodología, como equidad, autonomía, integración social. Esto se hace en comparación de un establecimiento productivo en una locación y en otra. Y también se trabaja con diagramas de flujo, en donde lo que se recupera son los diagramas de flujo de insumos, productos, renta monetaria y renta no monetaria, y de trabajo. Algunos resultados de este proceso y de este análisis que pudo ser realizado porque esta organización tenía registros, que es casi lo más difícil en los sistemas productivos, es la reconstrucción de estos diagramas de flujo de insumos y productos que nos permitieron ver que los sistemas de producción agroecológica de verduras en el cinturón verde son cada vez menos dependientes de insumos externos y tienen mucha autonomía. En relación al trabajo, que generan trabajo a nivel local, y en relación a la renta monetaria y no monetaria, que fortalecen circuitos no convencionales de comercialización, como ferias, intercambios, etc. Algunos resultados ya más cuantitativos, lo que pudimos hacer y analizar es ver de todo lo producido cuánto se destina la venta, pero este método también permite valorizar lo que se autoconsume, que ahí es azul, en el color azul, y también lo que guardan los productores agroecológicos como stock, semillas, propábulos, para el año que viene. También nos permitió valorar cuánto de lo que se consume es dentro del territorio, los gastos, y lo que reproducen estos sistemas agroecológicos son el mercado territorial, por eso se dice que agrega valor al territorio. Otro de los datos que nos permitió recuperar es la diversidad productiva que tienen estos sistemas agroecológicos. Ahí estamos viendo toda la variedad de productos que se producen justamente en el campo de agricultores urbanos, ponerle un valor también en ese análisis. Y por último también hacer visible cuánto de eso que se vende, se vende en el mercado del territorio, cuánto en el convencional y en el institucional. Todo lo que se vende en la producción agroecológica se vende en el territorio. Cerca del territorio, alimento de cercanía, de calidad y sin agroquímicos. Como conclusión de este trabajo, principalmente pudimos hacer una síntesis de todos los atributos de sustentabilidad, comparando en el gráfico de arriba a la derecha, la autonomía de distintos atributos, y pudimos ver cómo evolucionó de un campo a otro, producto de la experiencia productiva, porque en realidad muchos no somos productores, no nos dedicamos solo a la producción, que hubo un fortalecimiento de muchos de los atributos de sustentabilidad, y principalmente nos permitió valorar los aportes a la difusión y a la promoción de la agroecología, la soberanía alimentaria, poner en valor la equidad, porque también lo valora el método, la equidad de género, la equidad de la juventud, los procesos organizativos, el trabajo local, los procesos de reciprocidad, que la economía clásica no los valora, también se hicieron propuestas de con qué cultivos sería recomendable empezar los procesos de transición agroecológica con productores convencionales, ahí cierro, pero también nos permitió ver también las limitantes, las limitantes que limitan, las limitantes que producen ese proceso de transición agroecológica, como la tenencia de la tierra, es muy cara, no se puede acceder a ella, y el difícil acceso a los insumos maquinarias y infraestructura. En definitiva, este método lo que aporta es poner en visibilidad y en valor, muchas de las cosas que se han perdido en la valoración económica clásica, y que tienen los sistemas agroecológicos, y son una alternativa para recuperar superficie productiva de alimentos sanos y de cercanía en el cinturón verde de Córdoba y en los cinturones de verdes del país en donde se reproduce este problema. Bueno, bien, muchas gracias Luciano por el tiempo, bienvenido al resto de participantes de la mesa, y vamos a dejar las preguntas para el final, para tratar de hacer una síntesis y una conclusión sobre los temas. Ahora presentamos la siguiente exposición, que es a cargo de Emily Manuel Díaz da Silva, Aspectos Dendrométricos de un techo de matasiliar en un bioma que tenga en Brasil. Perdona la pronunciación, pero ya nos va a presentar ella la. Entonces, por favor, diez minutos y bienvenida. Cierto, Buenas tardes. Mi presentación será en portugués, espero que todos compreendan. Buenas tardes a todos. Yo me llamo Emily Manuel, soy alumna de un curso de ingeniería agronómica de la Universidad Federal de San Francisco, situada en la ciudad de Petrolina, Pernambuco, no Brasil. Y hoy voy a presentar el trabajo intitulado Aspectos Dendrométricos de un techo de matasiliar en el bioma caatinga. ¿Qué es la agroecología? ¿Qué es la agroecología? ¿Qué es la agroecología? Entonces, a principio, necesitamos entender ¿qué es la agroecología y cuál es su importancia? Cuando hablamos en agroecología, estamos hablando en una ciencia que es composta por prácticas agropecuarias y movimientos sociales que visan la aplicación de los principios ecológicos para un manejo de un agroecosistema sustentable. La agroecología apresenta diversos beneficios para la agricultura. La funciona como si fuera un ciclo construtivo para la agricultura, pues la agroecología ambiental. ¿Qué es la agroecología? La agroecología. de avaliar los aspectos dendrométricos en un trecho de Mata Nativa a las margas de un riacho intermitente en un bioma Caatinga, localizado en el nordeste brasileño. Esto porque la Ley 12.561, de 25 de maio de 2012, también llamada de Código Florestal Brasileiro, establece que topos de morros, entornos de nascentes, las margas de ríos deben ser preservadas por los propietarios de la área. Estas áreas são chamadas de áreas de preservação permanente ou de APP, que tem a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar humano. Ou seja, ela tem como objetivo garantir um direito que é fundamental de todo cidadão brasileiro, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. O Código Florestal, ele ainda determina a delimitação de áreas de preservação permanente. Por exemplo, ele estabelece uma mata ciliar de 50 metros para cursos d'águas naturais, que variam entre 10 e 50 metros. Então, a determinação da mata ciliar vai depender da largura do curso d'água natural. Em cima desses princípios, esse trabalho foi desenvolvido às margens do Riacho das Corteiras, afluente pertencente ao Uru G8, que deságua na margem esquerda do Rio São Francisco, o qual fica localizado no assentamento Mandacaru, situado no município de Petrolina, Pernambuco. A etapa inicial desse projeto foi realizar a misturação da largura do Riacho, onde encontrou-se o valor de 10,63 metros. Logo, o Código Florestal estabelece que a mata ciliar deve ter 50 metros de largura. Então, a área teve 50 metros de largura por 175 metros de comprimento, ou seja, 8.750 metros quadrados. E como sabemos, na uma área florestada ela apresenta diversos benefícios. Apesar dos inúmeros benefícios, é muito comum encontrar essas áreas, principalmente na captinga, em estado de degradação. Isso ocorre devido à exploração, sem critérios técnicos. Entre um dos critérios técnicos utilizados para quantificar os recursos naturais, está a dendrometria. Dendrometria é uma técnica de medição individual de árvores que tem o objetivo de determinar o volume florestal e prognosticar estoques e incremento florestal. Então, as avaliações dendométricas foram realizadas em todos os indivíduos arbóreos que apresentavam circunferência e altura do peito maior do que 100 centímetros, como é estabelecido pela rede de manejo florestal da Caatinga, que é esse manual que vem sendo exposto à capa. Os parâmetros avaliados dendrometricamente foram altura total, que é a altura da base até o último ramo vivo, altura de fuste, que é a altura da base até o primeiro ramo vivo, o diâmetro à altura do peito, que também é chamado de DAP, foi misturado com o paquímetro digital, que, como as árvores lá na área não apresentavam fuste único, então, o que nós fizemos? Fizemos uma média de 15 DAPs por árvore e depois jogamos em uma equação para encontrar o DAP equivalente. A equação diz que DAP equivalente é igual à raiz quadrada do somatório dos DAPs ao quadrado. Também conseguimos o valor do comprimento da copa, o meio de uma equação simples, onde subtraiu a altura do fuste da altura total. Mensurou-se também o diâmetro médio de copa, que consiste em você pegar os quatro raios no sentido norte, sul, leste, oeste, a partir do centro da planta. Então, a altura do fuste e o diâmetro médio de copa foram insurados com o auxílio de uma mira falante de 4 metros. Certo? Bom, após fazer todas as avaliações da área, foram encontrados 66 indivíduos arbóreos da espécie mimosa tenueflora, popularmente conhecida como jurema preta. Essa foi a única espécie encontrada na área por ela ser uma espécie colonizadora de áreas em estado de degradação e também ser muito comum em solos erodidos. Então, algumas variáveis encontradas foi que a altura total mínima foi de 2,02, a altura total máxima foi de 5,20, a altura de fuste mínimo foi de 0,10, a máxima foi de 1,80, a altura de copa foi de 1,30, a máxima foi de 4,50, o DAP mínimo foi de 2 metros, o máximo foi de 23,50 e o diâmetro médio de copa mínimo foi de 1,95, o máximo foi de 8,75. Certo? Também nós conseguimos calcular os coeficientes de variações de todas essas variáveis. Bom, nós também nos fizemos um análise da distribuição dos resultados, onde houve uma frequência de 15 plantas com altura total entre 2,42 e 2,82 metros. Nas análises de Azevedo 2014, ele relata que foi encontrado árvores variando de 4,65 a 5,74. Esses valores coincidem com apenas 9% das nossas análises. Isso se dá pelo fato de que foi em regiões diferentes, com climas diferentes, tipos de sols diferentes. Em relação à altura do fucho, foram encontradas 11 plantas variando de 0 a 1 a 0,31, 11 plantas variando de 1,16 a 1,3. Em relação à altura de copa, foram encontradas 16 árvores variando de 2,5 a 2,9. Foram encontradas 18 plantas com diâmetro de copa variando de 6,2 a 7,05 e 23 plantas com diâmetro à altura do peito variando de 4,67 a 7,73. Nas análises de Azevedo 2014, ele relata que os valores encontrados foram de 5,41 a 7,25. Esses resultados coincidiram com 34% das nossas análises, sendo que os valores que coincidiram eram as árvores que se encontravam próximas ao riacho. Vale ressaltar também que o diâmetro à altura do peito está diretamente relacionado com a altura total das árvores, certo? Então, após realizar todas as análises, nós percebemos que a única espécie encontrada foi a mimosa tendo em flora, justamente pelo fato da área já estar em um estado de degradação. A média da altura encontrada foi de 3,73, a média de idade foi de 7,53, a média do diâmetro de copa foi de 6,31 e, no geral, todos os indivíduos apresentaram uma copa alta, com cumprimento sendo em média 33% maior do que o do Fusti. Bom, e eu queria agradecer a todos que estão assistindo, queria agradecer a todos os colaboradores, os integrantes do 9º Congresso Latinoamericano, queria agradecer a Universidade Federal do Vale de São Francisco, em especial o Colegiado de Engenharia Agronômica e queria agradecer também ao grupo de pesquisa que eu faço parte que é o setor de silviculturas e plantas daninhas. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e esse foi o meu trabalho. Estarei à disposição para tirar dúvidas. Muito obrigada, Obrigada, Muito obrigada, agradecemos por o tempo, muito precisa no tempo, e isto, é um tema muito interessante e vamos a continuar com as presentações, recordamos para os que se uniram nos últimos minutos é que vamos a fazer as perguntas e tratar de fazer uma conclusão ao final, verdade? Então, continuamos com a terceira apresentação que é um análise da biodiversidade cultivada e espontânea para o cumplimento de funções ecológicas. Sim. para o qual temos a Maria Fernanda, verdade? Que nos vamos a fazer a apresentação em nome de um coletivo. Adelante. Vou compartilhar. Aí. Você vê? Sim, não? Bom, eu vou apresentar este trabalho que é análise da biodiversidade cultivada e espontânea para o cumplimento de funções ecológicas. Este trabalho o fizemos entre vários companheiros e companheiras que pertenecemos ao LIRA, ao Laboratório de Investigación e Reflexão em Agroecologia e Agroecologia da Faculdade de Ciencias Agrárias e Forestais da Universidade de La Plata. E, bueno, são os primeiros resultados que obtivemos de um projeto de extensão em que se está tratando de vincular o uso de variedades locales para fortalecer a biodiversidade em transição agroecológica. Bom, quando pensamos em diseñar agroecosistemas que optimicen processos e funções para poder lograr a sustentabilidade, digamos, o manejo da biodiversidade é fundamental justamente porque está involucrada em melhorar a eficiência e no cumplimento dos processos, entre eles o de la regulación biótica que é um dos mais importantes. E se pode señalar duas estrategias para o manejo da biodiversidade. Uma é o manejo da biodiversidade espontânea, ou seja, o que seria como extra cultivo, e o manejo da biodiversidade cultivada, que seria, justamente, as especies cultivadas. Dentro do manejo da biodiversidade espontânea, é a donde podemos nombrar o que serían borduras, parches, corredores de vegetación que crece espontâneamente e que, digamos, esta vegetación espontânea por a diversidade que tiene, non somente número de especies, sino distinto número de estratos, distinto estado fenológico, este, bueno, favorece, digamos, aportan unha gran disponibilidade de nichos que favorecen a presencia de organismos que son benéficos e contribuyen ao cumplimento da regulación biótica. E, con respecto ao manejo da biodiversidade cultivada, ai, non me, se me tildou, aí está, con respecto ao manejo da diversidade cultivada, unha das estrategias, digamos, que se plantea desde a agroecologia é utilizar variedades locales, ou seja, variedades que están máis adaptadas, mejor adaptadas ás condiciones do ambiente que ás variedades comerciales, esta maior adaptación de estas variedades as plantearía como cultivos menos susceptibles ao ataque de plagas. e como, que porcentaje de cada especie eu encuentro, me poden indicar a complejidade microambiental de ese ambiente. E, e depois, bueno, se pensamos en lo que son as plagas, en los sistemas hortícolas, que é onde se está trabajando en este proyecto, o TRIPS é de la especie fundamentalmente de franquiñero occidentalis, é unha das plagas máis importantes en os cultivos máis abundantes, que son os de pimiento ou morrón, o que se chama cá, e tomate. Entón, o que nos planteamos foi evaluar, digamos, dos objetivos, a ver cuánto favorecían la regulación de plagas, digamos, estas dos estrategias. Lo que sería la vegetación espontánea, que evaluamos a través de los carávidos, la complejidade microambiental, que se veía favorecida por esa vegetación espontánea, e por outro lado, analizamos, digamos, la susceptibilidade a el TRIPS, comparamos, digamos, la susceptibilidade al TRIPS de una variedad local de morrón, que é o morrón graso, e unha variedad comercial. La metodología, bueno, se trabajou en lo que é o cinturón hortícola de la plata, que é un cinturón que está rodeando a la capital de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, la provincia de Buenos Aires está al este de la Argentina, e, e, tiene, un clima templado, é, una de las zonas hortícolas más importantes del país, se trabajou en una quinta familiar, que en transición agroecológica, y se analizaron tres ambientes, la bordura seminatural, que estaba, digamos, extendiéndose todo a lo largo de las parcelas cultivadas de morrón, un morrón graso, o sea, o pimiento, de variedad local graso, y el pimiento usado comercialmente en la zona, este, que se comparó con el morrón graso. Los dos morrones o pimientos se manejaron de igual manera. Bueno, los muestreos, para lo que fue el muestreo de trips, se utilizó la metodología que se utiliza, generalmente, es la recomendada por el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del país, en donde se considera una planta cada 50 metros cuadrados, nosotros, las plantas las seleccionamos al azar, hay que seleccionar las al azar, y después se contabilizaron visualmente los trips que se encontraron en todas las flores de cada una de esas plantas. Eso, tanto en el morrón de variedad local graso, como en el morrón comercial. Y para el muestreo de los carávidos, que son estos, poliópteros que se desplazan en superficie, y que son bioindicadores, se utilizaron lo que son trampas de caída, trampas pitfall, que se entierran y que permiten capturar a medida que se desplazan. Bien, bueno, y después se realizaron anovas, para comparar los resultados. Bueno, con respecto a los carávidos, se capturó un total de 36 individuos, de 7 especies, la verdad que no fue una abundancia importante, pero bueno, durante el periodo de muestreo, que fue todo el invierno, perdón, todo el ciclo del morrón, en el verano, hubo un periodo de lluvia muy fuerte, más o menos unos 15 días, que llovió torrencialmente, y eso, bueno, afectó, digamos, a las plantas de morrón, que tardaron en recuperarse, se perdieron también trampas de captura, y bueno, eso alteró un poco la abundancia capturada, se capturaron 36 individuos de 7 especies, aquí en la tabla se observa la comparación entre ambientes, y se ve que el ambiente que mayor riqueza obtuvo fue la gordura, y el morrón de variedad local graso, y el morrón comercial fue el que menos riqueza de carávidos obtuvo, y si además miramos lo que es las especies presentes, observamos que en lo que fue el morrón comercial, todas las especies que se sellaron tienen los mismos requerimientos ambientales, que son las que se encuentran en color rosita, que son los requerimientos de tipo más mesófilo, o sea, con requerimientos de humedad media, mientras que los otros dos ambientes presentaron especies con distintos requerimientos ambientales, esto nos estaría indicando que esos ambientes donde fueron capturados tienen esos microambientes disponibles para la presencia de organismos, y además en lo que es el borrón comercial de las tres especies que se encontraron, una fue la más abundante siendo muy dominante respecto de las otras, eso también es una característica muy propia de ambientes muy simplificados, mientras que en los otros dos ambientes hubo una dominancia relativa más repartida entre las especies que se encontraran. Bueno, con respecto a los TRIPS, los análisis estadísticos no dieron diferencias significativas en la abundancia que se encontró entre la variedad local y la variedad comercial, y bueno, los resultados estarían indicando que, primero, bueno, sí se puede observar que la bordura, digamos, la mayor diversidad de vegetación en la bordura, y en el morrón graso, que habría que, digamos, en futuros estudios analizar qué característica de ese morrón graso, anatómicas o cualquier tipo de característica, favoreció una mayor complejidad microambiental que el otro morrón convencional, que a simple vista no parecieran ser muy diferentes, y después, con respecto a la captura de TRIPS, bueno, si bien los productores y productoras de la zona manifiestan que ellos sí observan diferencias en el ataque de TRIPS, siendo mucho más susceptible la variedad comercial versus esta variedad graso, bueno, nosotros no lo pudimos observar, y esto probablemente se deba a las dificultades que tuvimos de muestreo, y bueno, en futuros estudios que ya se están comenzando a realizar, la idea es favorecer más lo que es la periodicidad de muestreo, la intensidad y el tiempo, para poder llegar a resultados mucho más certeros. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda, muchas gracias por ajustarte al tiempo, y bueno, vamos a entrar a la última presentación de esta sala, que es reconfiguraciones en la organización de la producción agrícola, a cargo de Zenón Mamani Philly, perdón si hay alguna mala pronunciación, pero tiene pues este Zenón la palabra. Muchas gracias, enseguida voy a compartir la pantalla, por favor. bien, muy buenas tardes nuevamente a los organizadores y a todos los presentes en esta sala, bien, yo voy a tratar de compartirles una experiencia desde desde la comunidad de Cotuma, desde Bolivia en realidad, ¿no? El tema que hemos abordado con los actores locales es la siguiente, ¿no? Reconfiguraciones en la organización de la producción agrícola, ¿no? En la comunidad de Cotuma, departamento de Oruro, Bolivia. Mi nombre es Zenón Mamani, soy también actor comunario de esa comunidad, ¿no? Bien, aquí tenemos más o menos la manera de de ilustración, la ubicación exacta de la comunidad, ¿no? Aquí podemos ver la comunidad de Cotuma, ¿no? Y este sería la mapa del departamento de Oruro, ¿no? Aquí está ubicado en Bolivia, ¿no? Entonces, la comunidad es parte de la jurisdicción del central de Quepalca, aquí se maneja por centrales, antes se manejaba por cantones, ¿no? Entonces, esta central se ha creado mediante ley 886, el 14 de octubre de 1986, sin embargo, la comunidad de Cotuma ya había estado anexado en otras creaciones de otros cantones, ¿no? Por ende, desde ahí se ha desatado conflictos territoriales, ¿no? Voy a hacer énfasis también por ese lado. Bien, en cuanto a la metodología, se ha abordado desde un enfoque histórico-cultural lógico, histórico porque que en las comunidades los indígenas ven siempre el pasado para reflexionar en el presente y trazar los objetivos hacia lo futuro, ¿no? Y cada comunidad tiene su diversidad cultural, ¿no? Entonces, cada comunidad incluso tiene sus propias epistemologías ontologías para la reconstrucción del conocimiento, ¿no? El conocimiento que se vive, ¿no? El método empleado ha sido la investigación participativa revalorizadora, ¿no? Que esto también se ha desarrollado desde las comunidades indígenas. Se ha enfatizado como estudio de caso, ¿no? A las familias que viven en la comunidad, a las autoridades originarias y sindicales, ¿no? La reflexión más o menos gira a partir de esta de este proceso de co-creación, ¿no? Donde los investigadores no han sido solamente personas, sino fundamentalmente han sido las familias de la comunidad de Coturuma, ¿no? Por ende, el conocimiento se ha construido en ese proceso participativo, ¿no? Colectivo, ¿no? Donde los actores locales han sido los principales investigadores, ¿no? Para poder sistematizar las reflexiones que se han ido realizando, ¿no? Primero voy a partir de, eh, contextualizando el manejo del sistema de AITA, ¿no? El objetivo del estudio ha sido más o menos analizar el proceso de reconfiguración, ¿no? De la organización agrícola durante ese proceso de transición, ¿no? Del sistema de AITA. El sistema de AITA es un manejo tradicional, ancestral, ¿no? Del territorio para la producción agrícola, ¿no? Hacia el sistema parcelar, el sistema parcelar es un sistema, es el sistema convencional que se ha ido implementando en las comunidades. En este caso, en la comunidad de Cotuma ha sido bastante significativo y ha tenido diversos cambios, ¿no? El sistema de AITA podemos ver aquí en esta mapa, ¿no? Aquí tenemos graficado la comunidad de Cotuma, ahí tenemos particularmente graficado en colores degradados, color verde, el color verde, donde dice cultivo de papa, ese es el primer, la primera ayanoja, o el área donde se cultiva únicamente la papa, después viene la segunda ayanoja, después viene el tercer ayanoja que es cultivo de trigo, posteriormente cultivo de forrajes, ¿no? Este sistema constituye un sistema de AITA, ¿no? Entonces, este sistema ha sido manejado incluso desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y ha perdurado en la comunidad de Cotuma. Ha habido sometimiento a este sistema de AITA originario por el sistema hacendal, ¿no? Entonces, sin embargo, a partir de 1953 se logra liberar y los comunarios vuelven a retomar el control de este sistema de AITA para el manejo comunitario, ¿no? Este sistema de AITA está organizado por 15 AITAS, ¿no? Cada AITA gira durante 15 años, ¿no? Ese es el sistema y dentro de esa AITA van girando las ayanojas, ¿no? Durante cuatro años consecutivos, ¿no? Por ende, se diversifican los suelos, los cultivos, etcétera, ¿no? En la comunidad de Cotuma, en su extensión territorial, el 60% de la tierra es puruma, es decir, es tierra virgen, ¿no? Pero que no es apta para el cultivo, ¿no? Es una zona bastante rocosa, no hay muchos suelos con fertilidad, etcétera, ¿no? Por ende, no es apto para la producción, solamente el 40% es tierra virgen apta para el cultivo, ¿no? Algún dato importante que quiero tal vez compartir, en la comunidad de Cotuma para el manejo del sistema de AITA, existe otro sistema, ¿no? Que se ha desarrollado, es el sistema de rotación, ¿no? Cuando las AITAS giran, o sea, van rotando, ¿no? durante 15 años, pero también la rotación no solamente es en la parte material o en la parte agrícola, sino también la rotación está, digamos, en la parte social. Aquí podemos ver a la autoridad originaria realizando la rotación. La autoridad originaria realiza la rotación de casa en casa, de familia en familia, para poder evaluar las condiciones de producción agrícola en cada familia, ¿no? ¿Qué tipo de semillas implementan las familias, ¿no? ¿Cuántas integrantes tiene cada familia y las condiciones alimentarias? Todo aquello va evaluando el alcalde originario, ¿no? Por ende, posterior a esa evaluación, se toma la decisión comunitaria, hacen una evaluación entre autoridades, posteriormente, en las reuniones van socializando y van tomando decisiones a nivel comunitario, ¿no? Obviamente para mejorar, digamos, el manejo rotativo. En tiempos de Aita, en tiempos del manejo del sistema de Aita, producían estas especies y variedades, ¿no? Producía papa en dos variedades, ¿no? La variedad coilyu, ¿no? Tenía varias, tenía varias variedades, ¿no? nativas, primero, primero tenemos el pitugayaca, papa huaycu, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos seis, siete, ocho, nueve, diez variedades, ¿no? Los nombres están expresados en idioma aymara, de la papa luqui, es una papa blanca, ¿no? blanquecina, también tiene sus variedades, al menos se ha identificado tres variedades, actualmente estos ya no se producen, ¿no? Justamente, digamos, por ese proceso de transición hacia el sistema parcelar, ¿no? Se producía quinoa, había quinoas nativas propias de la comunidad, posteriormente se han incorporado otros tipos de quinoas, ¿no? Provinientes de Perú y otros y otros países andinos, ¿no? Se producía cañagua, también la cañagua tenía sus variedades nativas, ¿no? Por lo menos se ha identificado cuatro tipos de variedades, ¿no? En cuanto a trigo, trigo no es una variedad nativa, más bien se ha incorporado y otros, otras semillas que sembraban, ¿no? Las familias habas, cebolla, zanahoria, oca y saña. La haba ha sido incorporada durante el manejo colonial, ¿no? O sea, las haciendas han incorporado bastante y han explotado esa área de la del territorio, ¿no? En cuanto a forrajes, la cebada y la avena, estos también han sido incorporados, ¿no? Quedan dos minutos, ¿no? Dos minutos. De acuerdo, gracias. Podemos observar aquí el sistema parcelar, ¿no? Entonces, el sistema de Aita ha sido fragmentado, ¿no? El territorio ha sido fragmentado y cuando nos hablamos del territorio fragmentado, se habla de que la vida espiritual ha sido fragmentado, la vida social ha sido fragmentado, ¿no? La vida material ha sido fragmentado, ¿no? Por ende, han surgido diversos conflictos entre familias, ¿no? Entonces, esto ha generado una transformación en la producción agrícola, cada familia se da modos, ¿no? De poder producir para la subsistencia familiar, ¿no? La agricultura ya no es comunitario, ya no es rotativo, algunas familias han intentado adaptar lo que es la rotación, el sistema de rotación, ¿no? A nivel de su parcela, cada familia es propietario de su parcela, entonces, normalmente existen actualmente lo que son los conflictos, las peleas por avasallamiento, etcétera, ¿no? Incluso el clima es sumamente desfavorable, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen, ¿no? Una cálpa, una parcela cultivable que antes era productivo, pero ahora ya no es productivo, ¿no? A pesar que incorporan lo que es el guano, el abono orgánico, el abono de coral, pero ya no produce, digamos, lo que son las semillas, quedan sembradas y ya no salen, ¿no? No logran germinar, entonces hay una crisis en la producción alimentaria. La única variedad que se produce son la papa huaycha, aquí podemos ver en la imagen, ¿no? No hay otros tipos de variedades, las variedades nativas han sido extinguidas, ¿no? Por ende, podemos llegar a las siguientes conclusiones, hay una gran limitación en la producción diversificada, la diversificación ha sido casi extinguida, ¿no? Hay monocultivo. Las semillas nativas, bueno, son extinguidas, hay una alta incorporación de otras semillas supuestamente mejoradas, ¿no? Hay ausencia de políticas, ¿no? Desde los municipios y el gobierno central, no hay apoyo de los gobiernos, por ende, a partir de algunas investigaciones que se ha hecho, se ha propuesto plantear algunas propuestas, ¿no? Para poder lograr algunas gestiones, normalmente se ha logrado hacer algunas gestiones con diferentes ONGs, ¿no? Hay que revalorizar el sistema de rotación, diversificar lo que son las variedades nativas que se están perdiendo, algunos se han extinguido, ¿no? Hay que reconstruir lo que son los atajados, ¿no? Desde los conocimientos ancestrales, implementar lo que es el sistema de riego tecnificado, incluso crear un banco de semillas. Esto han sido algunas conclusiones, pero también como propuestas de los actores locales, tanto autoridades originarias, también las familias, ¿no? Con eso concluyo, gracias. Muchísimas gracias, Zenón, por tu presentación. Bueno, tenemos que felicitar a los exponentes por el tiempo y bueno, disponemos de aproximadamente unos 10 minutos, 10, 11, 12 minutos para finalizar la mesa y quisiéramos hacer algunas conclusiones. No sé si tenemos alguna pregunta en el chat. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, si de los presentes no tenemos alguna pregunta, ¿no? No. Ok. Si los presentes quisieran hacer alguna pregunta antes de la síntesis de las presentaciones, si quisieran hacer alguna pregunta en particular a alguna exposición, la de Luciano, Emel y María Fernanda o Zenón, bienvenidos. Luciano, creo que tiene una pregunta. Adelante, Luciano. Sí, era para Fernanda, sobre la variedad de esa local, el recorrido de esa semilla, cuál es el origen, si es una variedad local como el tomate platense, o estas que se están recuperando en el cinturón verde de la plata. Sí, es una variedad que hace años, digamos, es una variedad local que los productores vienen usando hace años, y a través de otro proyecto de extensión que ya está muy avanzado, que es el proyecto de recuperación de variedades locales, hay muchos productores que participan en lo que es, digamos, comenzar de vuelta a plantarlos para guardar las semillas, y después esas semillas distribuirlas, o sea, hay como todo un proyecto que está relacionado con lo que es recuperar la variedad local del morrón, que si bien no fue tan desplazado como el tomate platense, digamos que sí, es una variedad que se ha dejado de usar mucho, más que nada por esta cosa de, bueno, muchas veces los productores digamos, con toda esta cuestión del paquete, es como que, bueno, optan por ahí por una variedad comercial, donde supuestamente va a haber más rinde, y un montón de cuestiones, que cuando uno habla con ellos, después que han probado estas variedades, hay muchos que ya las venían guardando, pero otros que las empezaron con este nuevo proyecto de la facultad, de empezar a fomentar el uso de variedades locales, para guardar semillas, y para, digamos, para hacerlas conocidas, y para aumentar su superficie, bueno, se dan cuenta que en realidad, digamos, son mucho más como rústicas, no requieren casi ningún tipo de aplicación, de hecho, este productor no aplicaba nada, también tenía un manejo, estaba en un momento de transición, en donde tenía una gran cantidad de diversidad, no en su sistema, pero, que también ayudaba a lo que era regulación biótica, pero, pero, es como que, él veía que eran, son, los productores ven que son variedades mucho más resistentes, y que no tienen grandes diferencias en lo que es el rendimiento con otras, con otras variedades. Estos productores comercializan, a través de lo que son bolsones y ferias, ¿no? Ferias más de la, no comercializan en el mercado central, donde por ahí, qué sé yo, el morrón comercial tiene un tamaño mucho más grande, porque es producido con todo el paquete, ¿no? Estos productores, digamos, también tienen un canal de comercialización diferente, ¿no? Pero, pero ellos, eh, manifiestan que no, no encuentran variedades en el rendimiento, y son mucho más fáciles de manejar, y que están mucho más adaptados a, a las condiciones. Perfecto, gracias, gracias, María Fernanda, no sé si hay, hay otra preguntita, antes de tratar de hacer una síntesis, que ya el tiempo se nos vino encima. eh, bien, vamos a tratar de, de sintetizar un poco, si no hay preguntas, eh, bien, bueno, tuvimos cuatro presentaciones, todas ellas muy, muy interesantísimas, eh, temas de gran, de gran importancia, para la implementación de la agroecología, bueno, la primera, Luciano, nos decía, bueno, aplicamos la metodología Lume, que es una metodología que nació, ¿verdad?, en Brasil, y ustedes la adaptaron a una condición muy importante que es la agricultura urbana, ¿verdad?, a eso que llama Luciano, eh, el cinturón verde de Córdoba, ¿verdad?, donde, eh, pues, tiene dos fuerzas, dos variables muy importantes que, eh, amenazan, por un lado, eh, la intervención de modelos más esquilmantes con el medio ambiente y, por otro lado, el crecimiento de la parte urbana. Entonces, nos ha expuesto los resultados muy importantes de, eh, indicadores que normalmente no presentan otras metodologías, como nos decía, eh, eh, de economía, clásica, sino que, pues, presenta una serie de valores de inclusive de equidad de género cultural. Y después estuvimos una presentación de parámetros tendométricos de Emily, muy interesante, dentro de los cuales ella, eh, tomó un sitio de, de reserva natural permanente, nos decía ella, ¿verdad?, de área de reservación permanente, donde cuantificó altura, altura del fuste, decimos nosotros diámetro, eh, al pecho, el diámetro aprovechable al pecho, el diámetro de la copa, etcétera, y bueno, y solo nos decía que encontró solo de una especie mimosa, y nos, eh, caracterizó, pues, en la, las presentaciones, una, una investigación bastante, eh, científica, donde nos presentaban los coeficientes de variación, eh, que en algunos casos son altos, pero normalmente, pues, tiene que ver con el amuestreo, y bueno, nos decía que estos son parámetros muy importantes para las áreas de preservación. Después, María Fernanda nos hablaba de un aspecto muy, muy, me pareció muy interesante, que siempre que hablamos de biodiversidad, nos referimos solamente a la parte vegetal, y ella vino con un enfoque entomológico, ¿verdad?, y nos comenzó a hablar de la familia, bueno, de los carávides, los coleópteros, los trips, y nos dijo, bueno, el morrón, este tiene, es más, este morrón graso, es mucho más, digamos, mucho más rústico, como decías ahorita en tu pregunta, que el convencional, y bueno, a pesar de que no se notaron diferencias estadísticas, en otro trabajo científico, pues, se va, se vislumbra nuevas, nuevas investigaciones, para seguir auscultando, si, este, la estadística nos jugó una mala pasada ahora, o se trata de un fenómeno que tenemos que repetir otra vez, y nos ha dicho, pues, en su metodología, ha utilizado trampa pitfall, y, bueno, muy interesante el trabajo, el punto de vista del diseño, del sistema agroecológico, y, por último, una interesantísima presentación de Zenón, sobre cómo la cultura occidental, la cultura, digamos, europea, y todavía sigue incidiendo en la pérdida de valores y codificaciones de nuestras poblaciones indígenas, ¿verdad? Un sistema ancestral, ¿verdad? Como nos decía él, el sistema AITA, muy, muy sostenible, que tiene una rotación, en total de 15 años, ¿verdad? Y cada una de las parcelas, las gaipas, cada cuatro años, decía él, ahora son, siguen una tendencia parcelaria, cada quien individualizado, ¿no? Y eso ha traído muchos conflictos, y creo que el tema, pues, es muy importante, sobre todo para las áreas donde ha existido sistemas muy, muy sostenibles a través de los tiempos, como son los sistemas milenarios de la cultura andina. Entonces, yo quisiera, y eso ha tenido una fragmentación y conflictos a nivel social, cultural, económico, y, pues, lo que tenemos ahora es la pérdida de toda esa biodiversidad vegetal, ahora solo tenemos un tipo de papa, cuando ustedes fueron, pues, prácticamente los que trajeron la papa al mundo, de diferentes tipos de millones, de muchas, que hemos tenido la oportunidad de conocer in situ allá. Entonces, quisiéramos decir, pues, que temas muy, muy importantes, relevantes para la agroecología, y que quedan planteadas como temas de investigación a continuar, ¿verdad? Si la investigación no es simplemente una investigación, pues, los animamos a que continúen con tan importantes áreas de trabajo que son fundamentales para el diseño de sistemas agroecológicos, para esa adaptación en el sistema de los territorios. Entonces, no sé si, si alguien, yo por mi parte, pues, quisiera cerrar con esa conclusión, y no sé si, pues, Alexka o, o alguien más, pues, quisiera dar algunas, algunas palabras y, si no, pues, estaríamos como dando la oportunidad a que se, que se puedan expresar algunas palabritas antes de finalizar. Perfecto. A unos quedan dos minutos por si a alguien se le ocurrió una pregunta al final y hacerla o si alguna de las personas que hayan expuesto quieran hacer una síntesis, conclusión, o simplemente también agradecer y despedirse y de lo contrario, entonces, yo me remito a hacer mi, mi, mi despedida y cerrar la sesión. Nadie. Excelente. Pues, bueno, nos queda entonces agradecer muchísimo a Luciano, Fernanda, a Zenón, y, obrigado por su presentación, Emily, fue un gusto tenerles acá y muchísimas gracias y éxitos en todos sus proyectos. Damos por cumplir esta sala. Bueno, muchas gracias. Buen provecho en el Congreso y adelante a la agroecología. Sí. Chao, hasta luego. Chao, un gusto. Un gusto. 뭘. Chao. Un gusto. Un gusto. Gracias.